¡Suscríbete al canal! 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 y Y ya lo ponemos a una cocoda. Preocupamos la caca, lo ponemos la caca con cosas en la cocoda. es un poco de agua y 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 es un lugar donde se ha tomate a la gaya de una la gaya karbada me muey ke dhaya gona es un lugar barbada me dhapnisa aro 2 minutos debo hola ahora y como tomate aro se cook hoy jay machi que leon tomate aro sijla kino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!